¡Gracias! Bueno, desde Pirendo, que es una herramienta para analizar y monitorizar todo lo que pasa en las redes sociales, hemos colaborado con la organización y hemos hecho un estudio del hashtag FinTech a nivel mundial y también todo lo que se tuitea en el idioma español. Entonces, hemos detectado tendencias, hemos presentado aquí en este evento a cada participante del informe y bueno, detectamos que es una tendencia que todavía no está en auge, así que es verdad que mucha gente aquí en España está empezando a dedicarse a ello, pero todavía no se habla mucho en redes sociales. Entonces, el informe está hecho para que los participantes puedan localizar prescriptores o qué cuentas son las que más usan ese hashtag y por dónde va el sector. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer este informe? Pues en Pirendo lo hacemos en cuestión de horas, de días. Hemos presentado tres informes, uno personalizado para cada empresa y dos globales. Por ejemplo, el de 2015 que hemos analizado cientos de miles de tweets, pues eso, en una mañana nuestra herramienta es capaz de analizar todos esos tweets, clasificarlos y ordenarlos y bueno, presentarlos en un informe que la propia empresa puede personalizar con una serie de gráficas y bueno, que ahorra muchísimo trabajo sobre todo a los equipos de comunicación de sus empresas. Bueno, en vista de los datos que has obtenido del informe, ¿cómo ves el sector FinTech en España? Bueno, pues es un sector en auge. Por ejemplo, en este evento se está viendo, ¿no? Hay más de 60 más empresas participantes. Según unos gráficos que he visto, hay casi 80 empresas ya en España que se dedican exclusivamente al FinTech, con lo cual, bueno, pues es una tendencia en auge totalmente. Bueno, pues muchas gracias Javier por haber estado con nosotros y habernos contado el informe. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nosotros volvemos enseguida con más entrevistas. Gracias. 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 Gracias.